Tiene la palabra el diputado Elías Lichapara, hechos desde Socurul, por un minuto, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Se ha hecho referencia a que el grupo parlamentario del PAN no cambió de postura pese a que nos concedieron el Parlamento abierto y que incluso tuvimos invitados. Primer punto, aclarar. Los invitados no son de un grupo parlamentario, son de la Comisión. Y si fueran los invitados de algún grupo parlamentario, la gran mayoría fueron propuestos por Morena, cosa con la que no tuvimos problema. Segundo, el Parlamento abierto necesita mentes abiertas. Si el Parlamento abierto no es capaz de modificar nada, a pesar de que los expertos digan que es insostenible, pues obviamente nosotros mantendremos técnicamente nuestras posturas. Entonces, tercero, al Parlamento abierto hay que prestarle atención. Tal vez el diputado que habló, si hubiera prestado atención, diría personas con discapacidad en vez de discapacitados, que es un término totalmente discriminatorio. Muchas gracias.